La médica entró en un restaurante con su pequeña hija para discutir el divorcio con su esposo. Cuando se sentó, en lugar de un menú, encontró un testamento sobre la mesa. Gisela estaba vestida con una blusa de seda azul y una falda negra que destacaba en su postura resoluta. Sostenía la mano pequeña e inquieta de Aurora, su hija de seis años, cuyos ojos marrones reflejaban una mezcla de confusión y cansancio. Madre e hija caminaban por el restaurante elegante en el centro de la ciudad. A pesar del ambiente lujoso, el rostro de Gisela, marcado por la determinación de años salvando vidas en el hospital, hoy llevaba una sombra de preocupación mientras se acercaba a la mesa donde Jaime, su esposo, ya la esperaba. Jaime era un hombre de estatura media, con cabellos que empezaban a volverse más escasos debido a la edad. Para Gisela, él poseía una mirada que siempre parecía capaz de descifrar cualquier enigma, pero hoy parecía particularmente abatido. Vestía un abrigo que no conseguía ocultar su delgadez reciente y se levantó lentamente al verlas acercarse. Gisela, Aurora. Comenzó, su voz una mezcla de alegría y una tristeza profunda. Gracias por venir. Aurora se encogió un poco al sonido de su voz, agarrando más fuerte la mano de su madre. Al sentarse, Gisela no pudo evitar que sus ojos analizaran a Jaime, buscando señales de lo que estaría mal. La mesa, meticulosamente arreglada con cubiertos de plata y platos de porcelana fina, también contenía un sobre grueso y fuera de lugar. Jaime, ¿estos son los papeles del divorcio? Preguntó señalando el sobre mientras intentaba mantener su voz estable. Habían semanas que habían tomado la decisión de separarse, pero el tiempo no disminuía el dolor que la familia sentía con los acontecimientos recientes. Jaime suspiró, evitando el contacto visual mientras pasaba la mano por sus cabellos, un gesto de nerviosismo que Gisela reconocía bien. No, estos no son los papeles del divorcio. De hecho, son papeles que necesitamos discutir, Gisela. Es serio, este es mi testamento y un examen que lo explica todo. Gisela abrió el sobre con dedos temblorosos, sacando varias hojas de papel. Mientras leía, su respiración se volvía cada vez más pesada y las palabras condición terminal rara saltaban de las páginas como un golpe. Cerrando rápidamente el documento, levantó los ojos. La acusación en su voz era palpable, mezclándose con el sentimiento de traición por haberle ocultado este hecho. Pero Jaime se mantuvo mirando sus propias manos, ahora entrelazadas sobre la mesa. Tenía miedo, Gisela. Miedo de cómo esto afectaría a ti y a Aurora. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de años de comunicación fallida. Aurora, sintiendo la tensión, murmuró. ¿Mamá, papá está enfermo? Su voz pequeña y preocupada finalmente hizo que Jaime levantara la vista, sus ojos encontrándolos de su hija. Sí, querida, pero tu madre es la mejor médica que conozco. Lo vamos a resolver juntos. Intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos, que permanecían tristes y distantes. Gisela tomó una profunda respiración, la decisión clara en su mente, a pesar del corazón roto. Vamos a hablar sobre lo que esto significa para nosotros, dijo, enderezándose en la silla, la médica en ella tomando las riendas ahora. No sólo como una familia, sino también lo que necesitas de mí como médica y como... como tu esposa o exesposa. Gisela habló, haciendo que Jaime asintiera con la cabeza en un gesto de acuerdo, pareciendo aliviado porque ella no se alejara inmediatamente, a pesar del dolor evidente en su rostro. El aire pesado de incertidumbre y miedo en el restaurante fue abruptamente reemplazado por el sonido de una silla, siendo empujada hacia atrás con urgencia. Jaime, pálido y visiblemente conmocionado, sacudió la cabeza tratando de disipar el vértigo que lo asaltaba. Creo que necesito aire, murmuró, intentando levantarse. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizarse, su cuerpo cedió y se desplomó inconsciente en el piso frío y pulido del restaurante. Gisela, con un instinto tanto de médica como de esposa, estaba a su lado en segundos, volteándolo cuidadosamente y verificando sus vías respiratorias. «¡Llame a una ambulancia, rápido!», gritó al mesero más cercano, su voz cortando el murmullo que empezaba a crecer a su alrededor. Gisela comprobó los signos vitales de Jaime, asegurándose de que estuviera bien hasta que llegara la ambulancia. Tan pronto como los socorristas llegaron, comenzaron a trabajar para trasladar a Jaime al hospital. Mientras tanto, Gisela sostenía firmemente la mano de Aurora, quien observaba la escena con ojos muy abiertos y asustados. «¡Mamá, papá va a estar bien!», preguntó la niña, su voz temblorosa de miedo. Gisela, manteniendo la calma para no alarmar aún más a su hija, apretó su mano. «Haré todo lo que pueda, querida, somos fuertes, recuerdas». Respondió intentando infundir confianza en sus palabras, a pesar de la tormenta de preocupación que se formaba en su propio corazón. Ya en el hospital, mientras Jaime era llevado rápidamente a la sala de emergencias, Gisela tomó la firme decisión de asumir su caso. Frente al equipo médico declaró, «Soy la doctora Gisela Martínez, y este es mi esposo. Estaré involucrada en cada paso de su tratamiento». Su determinación era evidente, y aunque normalmente había protocolos contra tratar a miembros de la familia, la seriedad de la situación y la pericia de Gisela como médica le concedieron ese derecho. Analizó los exámenes, discutió opciones de tratamiento y se preparó para hacer lo necesario para salvar a Jaime. Sin embargo, las probabilidades estaban en contra de su esposo. Había una pequeña posibilidad de sobrevivencia, tan mínima que no se podía considerar una esperanza. Mientras Jaime era atendido por los enfermeros, Gisela llevó a Aurora a la pequeña capilla del hospital, buscando un momento de paz para ambas. Sentándose al lado de su hija notó como Aurora abrazaba sus propios brazos, un claro signo de ansiedad. «¿Te sientes bien, Aurora?», preguntó Gisela, observando más de cerca. Aurora miró hacia arriba, sus pequeños ojos marrones encontrándolos de su madre. «Me duele el estómago, mamá, y también la cabeza», confesó, haciendo que Gisela se congelara. Esos eran algunos de los síntomas iniciales que Jaime había mencionado semanas antes de que su condición empeorara. El pánico se apoderó de Gisela al escuchar las palabras de Aurora. Sin perder ni un segundo más, llevó a Aurora a la ala pediátrica, insistiendo en un examen completo. «Por favor, quiero que verifiquen todo», instruyó al pediatra. Su voz temblaba ligeramente con la urgencia de la situación. Mientras esperaban los resultados, Gisela intentaba mantener su compostura. Pero la posibilidad de que Aurora compartiera la misma condición rara de Jaime era una realidad con la que no estaba preparada para enfrentarse. Sentada al lado de una Aurora dormida ahora bajo observación, Gisela reflexionaba sobre la cruel ironía del destino. Se había convertido en médica para salvar vidas, pero ahora se encontraba luchando por las vidas de las dos personas que más amaba. Gisela sentía el dolor del divorcio recién decidido, pero amaba a Jaime, a pesar de que él no la había tratado como ella hubiera querido. De hecho, era un esposo emocionalmente distante, frío con ella y con su hija, lo que hizo que la decisión del divorcio se volviera inevitable. Sin embargo, eso no disminuía el amor que sentía por él, aunque no fuera correspondido en la misma medida. A medida que avanzaba la noche, se prometió a sí misma que, no importara lo que fuera necesario, lucharía con todas sus fuerzas por su familia. «¡Vamos a pasar por esto juntos!» murmuró al silencioso cuarto. «No importa lo que suceda». Este momento de vulnerabilidad no sólo reforzaba su resolución, sino que también destacaba la profundidad de su amor y el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Tiempo después, Gisela se encontraba inmersa en una serie de decisiones críticas en el hospital. Gisela recorrió los corredores aún silenciosos para hablar con un especialista en enfermedades raras cuya agenda ya estaba abarrotada. «Doctor Sandoval, por favor, necesitamos su experiencia. Es mi esposo», insistió, sintiendo cada segundo escurrir como arena fina entre los dedos. «Entiendo, doctora Martínez, pero mi próxima disponibilidad es sólo de aquí a tres semanas», respondió el especialista sin mirarla, enfocado en los papeles frente a él. Gisela, percibiendo la gravedad de la situación y la escasez de especialistas, sabía que cada día sin un tratamiento específico podría ser fatal para Jaime. «No tenemos tres semanas», replicó, la frustración clara en su voz. De vuelta en la habitación de Jaime, comenzó a revisar su historial médico en busca de algo que pudiera ayudar. Fue entonces cuando encontró una nota antigua, escondida entre páginas de informes médicos. La nota se refería a un tratamiento experimental mencionado años atrás, algo que Jaime nunca le había contado. «¿Qué estabas escondiendo, Jaime?», murmuró, sintiendo una mezcla de traición y desesperación. Mientras tanto, Gisela luchaba por equilibrar su exigente trabajo en el hospital con las crecientes necesidades de Aurora y Jaime. En un día particularmente largo, después de horas de cirugía, corrió a la escuela para recoger a Aurora, quien la esperaba con una mirada preocupada. «Mamá, tardaste más hoy», dijo Aurora, su voz pequeña reflejando su inseguridad. «Lo siento, querida. El hospital estaba muy ocupado», explicó Gisela, intentando ocultar su cansancio mientras abrazaba a su hija, sintiendo cómo el peso de sus responsabilidades se multiplicaba. La situación financiera también comenzó a pesar sobre Gisela. El tratamiento de Jaime era exorbitantemente caro y con el ingreso principal comprometido por su necesidad de cuidar de él, los ahorros comenzaron a agotarse. En una reunión con el administrador del hospital sobre los gastos médicos, Gisela se enfrentó a la dura realidad. «Doctora Martínez, entiendo su situación, pero sin garantía de pago, no podemos proceder con algunos de los tratamientos más caros», explicó el administrador impasible. Gisela, sintiendo la presión aumentar, prometió encontrar una solución. «Voy a resolver esto. No puede morir por falta de recursos», afirmó, su determinación reflejándose en sus ojos cansados. El mismo día, un encuentro casual con una colega de trabajo reveló más detalles sobre la condición de Jaime. Gisela supo que Jaime estaba involucrado en una investigación sobre su enfermedad antes de empeorar. Con esto, se sintió cada vez más sorprendida y perturbada. Se dio cuenta de que había mucho más sobre la enfermedad de Jaime que desconocía. Su mente giraba con las posibles implicaciones de esto. Jaime había ocultado su enfermedad por mucho tiempo, intentando encontrar un tratamiento sin contarle a ella. Estos descubrimientos llevaron a Gisela a una noche de reflexión e investigación. Se quedó hasta tarde en la oficina, revisando artículos médicos y registros antiguos de Jaime, buscando cualquier pista que pudiera ayudar en su tratamiento. Fue entonces cuando encontró un correo electrónico olvidado, enviado por Jaime a un colega, discutiendo los riesgos potenciales del tratamiento experimental que había considerado años atrás. «¿Por qué no me hablaste de esto, Jaime?» Habló sola en la oficina vacía, la tristeza y el miedo mezclándose con la ira por la ocultación de información crucial. Cada descubrimiento y obstáculo aumentaba la carga sobre Gisela. Pero también fortalecía su resolución de luchar por la vida de Jaime y por el bienestar de Aurora. A medida que avanzaba la madrugada, se prometió a sí misma que descubriría todos los secretos de Jaime y encontraría una manera de salvarlo, cueste lo que cueste. «Voy a descubrir todo, Jaime. Por ti, por Aurora, por nosotros», murmuró, preparándose para las batallas que vendrían. Al día siguiente, Gisela estaba sumida en sus pensamientos cuando una alarma sonó, rompiendo el silencio del hospital con urgencia. Al ver de qué se trataba, corrió hacia la habitación de Jaime, donde encontró al equipo de enfermería en acción frenética. Jaime, con el rostro contorsionado de dolor, luchaba por respirar, su condición claramente deteriorándose a ojos vistos. «Necesitamos estabilizarlo ahora», ordenó Gisela mientras insertaba una cánula de oxígeno. Los monitores parpadeaban incesantemente, reflejando la gravedad de la situación. Tras largos minutos de tensión, Jaime finalmente estabilizó, pero el alivio fue breve. Gisela, al lado de su cama, sostenía su mano, sintiendo la frialdad de su piel. «Nos estás dejando, Jaime, por favor, no hagas esto, lucha todo lo que puedas», susurró su voz quebrada por la emoción. Jaime, con un esfuerzo hercúleo, abrió los ojos y encontró los de ella. «Gisela», murmuró con dificultad, «quizás sea hora de parar, hay cosas que tú no sabes». Gisela quedó aturdida al escuchar sus palabras. Se sentó, intentando procesar lo que Jaime decía, mientras su mente giraba con preguntas sin respuesta. «¿Qué estás diciendo, Jaime? ¿Qué es lo que no sé?», preguntó, la urgencia en su voz aumentando. Jaime, luchando contra el agotamiento y el dolor, dudó, sus ojos vagando por la habitación, como buscando coraje para continuar. «Yo participé en un estudio hace años, los riesgos eran altos y... no podré resistir esta enfermedad, mi amor. Perdóname». Su voz falló, dejando un silencio cargado de significados no dichos. La confesión dejó a Gisela perpleja y frustrada. Como médica, sabía que cualquier tratamiento experimental podría tener consecuencias desconocidas, pero como esposa se sentía traicionada. Miró a Jaime, su corazón dividido entre la compasión y la ira. «¿Por qué no me lo dijiste? Yo podría haber ayudado, Jaime. Podríamos haber enfrentado esto juntos», dijo, las lágrimas brotando en sus ojos. Jaime intentó tomar su mano, un gesto de reconciliación. «Quería protegerte, Gisela. No quería que sufrieras por mis decisiones», explicó su voz débil. Gisela, aunque conmocionada, sintió una ola de determinación. «No es tu decisión decidir lo que puedo o no soportar». «Somos una familia, Jaime. Vamos a enfrentar esto juntos». «No importa lo que suceda», respondió apretando su mano. En ese momento, la duda sobre continuar la lucha contra la enfermedad de Jaime consumía a Gisela. Se preguntaba si estaba siendo egoísta, luchando para mantenerlo vivo contra la creciente evidencia de su sufrimiento. «No puedo dejarte ir, Jaime», pensó en voz alta, más para sí misma que para él. Jaime, al escuchar esto, sacudió la cabeza débilmente. «Ha llegado mi hora, Gisela. Por favor, estoy sufriendo», susurró, su mano apretándola de ella con una urgencia frágil. La noche avanzaba mientras Gisela reflexionaba sobre sus próximas acciones. La lucha de Jaime se había convertido en la suya, pero cada decisión ahora parecía más pesada que nunca. Mientras observaba a Jaime dormir un breve momento de paz entre las tormentas, se prometió a sí misma que encontraría la mejor manera de ayudarlo, costara lo que costara. «Voy a salvarte, Jaime», murmuró, una promesa silenciosa en la quietud de la noche. Al día siguiente, mientras Gisela se dividía entre los cuidados intensivos dedicados a Jaime y la montaña de problemas legales que surgían, su celular sonó con una urgencia penetrante. Reconoció inmediatamente el número de la escuela de Aurora. «Con el corazón ya pesado», contestó, esperando noticias que preferiría no escuchar. «Señora Martínez, aquí es la directora López. Su hija, Aurora, se sintió mal. Se desmayó durante la clase. Estamos enviándola en ambulancia al hospital más cercano». La voz de la directora era calma, pero llevaba un peso que Gisela sintió en el fondo del alma. «Es el hospital donde trabajo. Por favor, manténganme informada sobre el trayecto de ella», respondió Gisela, la voz firme, a pesar del pánico que comenzaba a instalarse. Colgó el teléfono y corrió por los pasillos del hospital, su bata blanca ondeando detrás de ella como un estandarte de sus batallas diarias. Al llegar a la emergencia pediátrica, esperó hasta que la ambulancia llegó con Aurora, ya siendo transferida a una camilla, pálida y con los ojos cerrados, una visión que apretó su corazón y la dejó con las manos frías de miedo. Mientras los médicos pediatras trabajaban para estabilizar a Aurora, Gisela se mantuvo al lado de su hija, sosteniendo su pequeña mano, transmitiendo toda la fuerza que podía reunir. «Va a estar todo bien, mi pequeña», susurraba, aunque las propias dudas la invadieran. Después de algunos exámenes, los pediatras aseguraron que Aurora estaba estabilizada. Sin embargo, Gisela era consciente de que su hija podría tener la misma condición de salud que Jaime, así que nada estaba resuelto todavía. Pidió que los médicos realizaran los exámenes para asegurarse de que su hija estaría bien. Los resultados de los exámenes que indicarían si su hija había heredado la enfermedad de su padre tardarían algunos días en llegar. Entonces, Gisela regresó a su oficina cuando Aurora se mostró visiblemente mejor. Tan pronto como se sentó en su escritorio, Gisela escuchó un golpe en la puerta y temió que fuera algo relacionado con su hija. Sin embargo, era un abogado de la familia que la esperaba con noticias adicionales y perturbadoras. «Doctora Martínez, necesitamos discutir un asunto urgente sobre el testamento de Jaime. Parece que hay desafíos legales emergiendo que pueden complicar sus últimas voluntades», explicó el abogado, extendiéndole un grueso sobre con documentos legales. Mientras intentaba absorber las implicaciones de estas nuevas informaciones, el doctor Luis Alvarado, abogado y un antiguo colega de Jaime, se acercó con una mirada grave. «Gisela, he oído sobre lo que está sucediendo. Necesitamos asegurar que la voluntad de Jaime prevalezca en el testamento, pero hay algunas cuestiones legales que están impidiendo que eso suceda», dijo, con un tono que sugería que si Jaime fallecía, ella y Aurora podrían quedarse sin nada. Así, ella no podría costear el tratamiento para su hija si los exámenes de Aurora dieran positivo para la enfermedad de Jaime. Ni siquiera su salario estable de médica podría cubrir un tratamiento para una enfermedad tan rara. Con Aurora hospitalizada, la lucha legal por el testamento de Jaime amenazando sus últimas voluntades y ahora potenciales revelaciones sobre el futuro de su hija, Gisela sentía el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Qué más puede pasar?», pensó, temiendo las respuestas que cada nuevo giro podría traer. Mientras Gisela intentaba organizar sus pensamientos sobre cómo resolver todos esos problemas, Jaime pidió hablar con ella en privado. A pesar de su evidente debilidad, mostraba una urgencia en su mirada que no podía ser ignorada. Con dificultad, comenzó a revelar fragmentos de su pasado que hasta entonces había mantenido ocultos. «Gisela cometí errores, grandes errores antes de enfermarme», confesó Jaime, su voz débil pero cargada de sinceridad. «No te valoré como merecías, no fui el mejor esposo y quisiera poder repararlo si tuviera tiempo. Intenté participar en una investigación experimental, algo que me diera tiempo para corregir los errores que cometí, pero la investigación no funcionó. No quería darte falsas esperanzas, por eso no te conté lo que estaba haciendo». Gisela, sentada al lado de la cama del hospital, sostenía la mano de Jaime procesando cada palabra. «¿Por qué no me lo contaste antes? Podríamos haber enfrentado esto juntos», respondió ella, el dolor y el perdón mezclándose en su tono. Jaime la miró con arrepentimiento. «Lo sé, lo sé, estaba equivocado y quiero usar el tiempo que me queda para hacer las cosas bien, para ti y para Aurora. Quiero que me perdones, Gisela, no quiero separarme de ti, deseo tenerte a mi lado hasta mi último día». Dijo, haciendo que lágrimas escaparan de los ojos de Gisela. «Yo también, Jaime. No te rindas aún, lo conseguiremos», dijo ella, deseando ser capaz de cambiar todo. La conversación fue interrumpida por una llamada urgente de los médicos que cuidaban de Aurora. Gisela se apresuró hacia la ala pediátrica, donde los médicos la esperaban con noticias preocupantes. «Doctora Martínez, hemos encontrado algunos biomarcadores en los exámenes de Aurora que son preocupantes. Podrían indicar que Aurora tiene la misma condición que el padre de la niña, como nos había informado. Sin embargo, necesitamos realizar más pruebas para estar seguros», explicó el pediatra, entregándole el informe médico. Regresando a la habitación de Jaime, Gisela compartió los hallazgos con él, cuya reacción fue una mezcla de desesperación y determinación. «Esto cambia todo, Gisela. Necesitamos hacer lo que sea posible para proteger a nuestra hija. Tal vez haya alguna manera de salvarla. Tenemos que intentar todo», Jaime dijo, la voz ahogada por la emoción. Gisela, aunque devastada, encontró fuerza en las palabras de Jaime. «Lo haremos, Jaime. Lucharemos juntos como una familia», afirmó, sosteniendo firmemente su mano. En los días siguientes, Gisela utilizó sus contactos en el hospital para asegurar que Jaime y su hija estuvieran en la misma habitación del hospital. Por su parte, él hizo un esfuerzo consciente para crear recuerdos positivos con Aurora. Entre las sesiones de tratamiento, él y su hija compartían historias, fotos antiguas y planeaban pequeños eventos en el hospital que pudieran traer alegría a su familia. Cada momento era precioso, un intento de redención y de dejar un legado de amor, no de arrepentimiento. Mientras tanto, Gisela trabajaba incansablemente para encontrar una solución a la enfermedad que afectaba a su familia y también para resolver los problemas legales relacionados con el testamento de Jaime, asegurando que independientemente del resultado de su enfermedad, las necesidades de Aurora serían atendidas. Voy a asegurar que nuestra hija tenga todo lo que necesita, Jaime. Tus decisiones pasadas no definirán nuestro futuro, dijo determinada mientras lo visitaba, preparándose para la próxima etapa de su batalla legal. Estos esfuerzos conjuntos comenzaron a fortalecer los lazos entre Gisela y Jaime, transformando una relación marcada por el distanciamiento y los secretos en una unión de apertura y apoyo mutuo. Sin embargo, cada día era una carrera contra el tiempo y cada sonrisa compartida era tanto una celebración como un recordatorio de que ese podría ser el último momento que tenían juntos. Unos días después, Jaime y Aurora fueron dados de alta del hospital para continuar el tratamiento en casa. Mientras observaba a Jaime y Aurora jugar lentamente debido a las complicaciones de la enfermedad, una parte de Gisela se alegraba por la aparente normalidad, pero otra parte estaba consumida por la angustia al verlos debilitados. No podía negar la carga de saber que la misma enfermedad que desgarraba a Jaime podría estar formándose en Aurora. El tratamiento era muy caro, apenas podía pagar por un tratamiento y mucho menos por dos. Sabía que necesitaba hacer una elección difícil. ¿Cómo puedo elegir entre salvar al padre de mi hija o protegerla de desarrollar aún más la enfermedad? Gisela murmuró para sí misma, una pregunta que resonaba dolorosamente en su corazón. Volviendo a la oficina, Gisela revisaba los informes médicos de Jaime, buscando cualquier señal de esperanza o avance que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Sandoval, el médico que ella quería que cuidara el tratamiento de Jaime. Había regresado de una conferencia internacional. En la conferencia que asistió, hablaron sobre un tratamiento experimental en desarrollo en el extranjero. Gisela, recordé la situación de su esposo. Este nuevo tratamiento podría ser la oportunidad para Jaime, pero es increíblemente caro y aún no está ampliamente probado. explicó el médico, ofreciéndole un rayo de esperanza teñido de incertidumbre. Con la mente turbulenta, Gisela ponderaba la propuesta. Invertir en un tratamiento tan caro e incierto era un riesgo enorme, especialmente considerando que podría necesitar recursos futuros para cuidar de Aurora en caso de que ella desarrollara la misma condición. Y si lo ha puesto todo y fracaso, y si eso significa no poder cuidar de Aurora después, reflexionaba, sintiendo el peso de cada decisión que necesitaba tomar. Por la noche, mientras caminaba nerviosamente por la casa, Gisela se permitió unos minutos para llorar lejos de los ojos de la familia. La soledad que sentía resonaba en su alma, una mujer dividida entre el deber y el amor, la ciencia y el corazón. Al secarse las lágrimas, afirmó su resolución. «Necesito hacer esto por Jaime, por Aurora, por nosotros», susurraba para sí misma, intentando fortalecer su espíritu para las luchas que vendrían. Encontrando a Jaime más alerta y consciente que en los últimos días, Gisela decidió ser transparente sobre el tratamiento experimental. «Jaime, existe una posibilidad, un tratamiento en el extranjero, pero no sabemos si funcionará y costará todo lo que tenemos», confesó, sosteniendo su mano firmemente, buscando no solo consuelo sino también su aprobación o objeción. Jaime, comprendiendo la magnitud de lo que se proponía, asintió lentamente. «Gisela, siempre has hecho lo que es mejor para nosotros. Confío en tu decisión, no importa lo que elijas. Solo quiero que tú y Aurora estén seguras y felices», dijo, su voz débil pero llena de determinación. Gisela, mirando a los ojos de él, encontró el coraje que necesitaba para tomar la decisión más difícil de su vida. «Vamos a intentarlo, Jaime. Lucharemos con todas nuestras fuerzas», determinó, sabiendo que, independientemente del resultado, nunca se perdonaría si no intentaba todas las posibilidades. Con esa resolución, Gisela se preparaba para dar el próximo paso, aunque sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres y desafíos. Cada sonrisa de Aurora y cada mirada de Jaime reforzaban su decisión de luchar hasta el fin por su familia sin importar el costo. Al día siguiente, Gisela recibió una llamada del laboratorio. El médico, al otro lado de la línea, confirmaba sus peores sospechas. El resultado de otros exámenes indicaban una alta probabilidad de que Aurora desarrollara la misma condición de Jaime y tal vez la enfermedad sería aún más nociva para la niña, considerando que se trataba de una menor. Las palabras golpearon a Gisela como un puñetazo dejándola momentáneamente sin aliento. De vuelta en casa, se sentó al lado de Jaime, quien notó inmediatamente la gravedad en su semblante. ¿Qué pasó, Gisela? ¿Alguna noticia sobre Aurora? Su voz llevaba una mezcla de esperanza y miedo. Gisela, luchando por mantener la compostura, compartió las noticias. Jaime, las pruebas no son favorables. Aurora podría enfrentar el mismo futuro que tú. Necesitamos decidir sobre el tratamiento experimental en el extranjero. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Jaime, procesando las implicaciones, sostuvo la mano de Gisela firmemente. Gisela, he mejorado un poco, quizás lo suficiente. No deberíamos usar todos nuestros recursos en mí. Guárdalos para Aurora. Ella tiene toda una vida por delante. Dijo, su decisión clara, aunque cada palabra parecía costarle una parte de su esperanza. Gisela, al escuchar las palabras de autosacrificio de Jaime, sintió una ola de desesperación y admiración por su valentía. Jaime, ¿cómo puedo aceptar eso? ¿Cómo puedo rendirme y dejarte morir? ¿Y si hay una oportunidad de salvar a ambos? Científicamente hablando, hay más posibilidades de que tú necesites el tratamiento. Aurora podría no desarrollar la enfermedad nunca, a pesar del riesgo. Tú ya estás enfermo y necesitas este tratamiento. Si ella lo necesita, será en el futuro. protestó Gisela, las lágrimas empezando a formarse en sus ojos. La elección entre el presente de Jaime y el futuro incierto de Aurora era una tortura emocional, una elección que ningún padre o pareja debería tener que hacer. Como madre, siempre elegiría salvar a mi hija, nunca lo dudaría. Sin embargo, como médica, sé que lo más sensato es tratar al más enfermo primero, eso es lo básico. Dijo, sintiéndose en la cuerda floja entre el amor que sentía y su lado profesional. Obviamente, Jaime decidió sacrificarse, pero no Gisela. Mientras caminaba por la casa, perdida en pensamientos, Gisela se detuvo en la habitación de Aurora, observando a su hija dormir pacíficamente, ajena a los desafíos que la esperaban. No puedo dejar de salvarte, Aurora, mi amor, no puedo vivir en un mundo sin ti, dijo ella, sintiendo su corazón inflarse. Lucharé por cada momento, por cada posibilidad, con todo lo que pueda, susurró Gisela para sí misma, una resolución formándose en su corazón. Decidió que comenzaría a organizar una campaña de recaudación de fondos, buscar apoyo de caridad y explorar todas las vías posibles para financiar los tratamientos de su familia. Gisela no aceptaría sacrificar a nadie. Al día siguiente, Gisela discutió su plan con Jaime. Vamos a intentar todo, Jaime, no voy a elegir entre tú y nuestra hija, voy a luchar para salvar a nuestra familia entera, declaró con una nueva determinación. Jaime, emocionado y agradecido por la fuerza indomable de Gisela, estuvo de acuerdo. Siempre ha sido la fuerza de nuestra familia, hagámoslo juntos, dijo él. con los lazos entre ellos ahora más fuertes que nunca, Gisela se preparó para la próxima fase de su batalla. Sabía que el camino por delante estaría lleno de incertidumbres, pero estaba lista para enfrentar cada desafío, armada con amor y una determinación inquebrantable de proteger a su familia a toda costa. A la mañana siguiente, Gisela se sentó en su oficina, rodeada de pilas de documentos médicos y folletos de campaña de recaudación de fondos. La sala, normalmente un lugar de refugio y concentración, ahora parecía una jaula, eco de su creciente sensación de aislamiento. Había tomado una decisión que pocos entendían o apoyaban, buscar tratamiento para Jaime, a pesar de su propio deseo de reservar recursos para Aurora. Estás poniendo tus emociones por delante de la lógica, Gisela. Como médica sabes dónde debería estar el foco, le dijo Sandoval por teléfono cuando ella contó lo que haría. Era una crítica que resonaba dolorosamente en su mente a cada segundo. Caminando hasta la ventana, Gisela observaba cómo el atardecer teñía el cielo de naranja y rosa, sus manos temblaban ligeramente. Soy médica, sí, pero antes de eso, soy madre y esposa. ¿Cómo puedo elegir entre las dos personas que amo? preguntaba en voz alta sin esperar respuesta. La duda corroía su corazón mientras luchaba contra la culpa y la incertidumbre, cuestionando si su decisión pondría a Aurora en peligro en el futuro. Más tarde, esa noche, mientras Jaime y Aurora dormían, Gisela trabajaba en su computadora, organizando la campaña de recaudación de fondos en línea. Había preparado videos, escrito llamamientos emocionales y contactado todas sus redes. Al lanzar la campaña una mezcla de esperanza y miedo la llenaba. Esto necesita funcionar, tiene que funcionar, susurraba, observando cómo llegaban las primeras donaciones, el progreso lento pero existente. Al día siguiente, la tensión aumentó cuando Gisela enfrentó críticas en una reunión con la administración del hospital. Doctora Martínez, entendemos su situación personal, pero tenemos que pensar en la imagen que estamos proyectando. Su campaña está generando mucho revuelo, expresó el director, su mirada fija transmitiendo una clara desaprobación. Gisela, sintiéndose cada vez más aislada, defendió su posición con vehemencia. Esta campaña es sobre salvar vidas, sobre no rendirse incluso cuando las probabilidades son mínimas. Es sobre esperanza, replicó, su voz firme a pesar del temblor interno. Regresando a casa, Gisela encontró consuelo en las pequeñas cosas. La sonrisa de Aurora, la gratitud en los ojos de Jaime. Sin embargo, la soledad que sentía no disminuía. Era como si estuviera en un camino que sólo ella comprendía. Sentada en la mesa del comedor, mientras Jaime jugaba con Aurora, compartía sus frustraciones. A veces siento que estoy luchando sola contra todo el mundo, confió a Jaime, quien sostuvo su mano con cariño. Pero no estás sola, Gisela. Estoy aquí, Aurora está aquí, nuestros amigos y algunos colegas también. Tu lucha es nuestra lucha, respondió Jaime, su apoyo siendo el bálsamo que Gisela tanto necesitaba en ese momento. Animada por las palabras de Jaime, Gisela decidió continuar su lucha, independientemente de las dudas y la soledad que sentía. Esa noche, mientras verificaba los avances de la campaña de recaudación de fondos, los resultados aún eran inciertos. Las donaciones llegaban, pero no al ritmo necesario para alcanzar la suma exorbitante necesaria para los tratamientos. Gisela, mirando los números en el computador, sentía una mezcla de determinación y miedo. Necesitamos un milagro, murmuró para sí misma, preparándose para otro día de batalla, tanto en el hospital como en su corazón, luchando por la salud de su familia. La mañana en la casa de los Martínez estaba inusualmente agitada. El teléfono de Gisela no paraba de sonar. Cada nueva llamada traía noticias más sorprendentes que la anterior. Comunidades locales, grupos de apoyo en línea e incluso viejos amigos de la universidad se habían movilizado, tocados por los apelos sinceros y por la situación desesperada de su familia. Contra todas las expectativas, las donaciones no sólo habían alcanzado, sino superado las metas necesarias para cubrir los tratamientos de Jaime y crear un fondo de reserva para Aurora. Gisela es increíble, exclamaba Jaime, sosteniendo las manos de ella entre las suyas, los ojos brillando con una mezcla de alivio e incredulidad. Aún absorta por el giro inesperado, Gisela organizaba los últimos detalles para el viaje al extranjero, donde Jaime recibiría el tratamiento. Habían elegido una clínica especializada, conocida por sus innovaciones y éxito en casos difíciles como el de Jaime. «Parece que finalmente vamos a ver la luz al final del túnel», comentó Gisela, permitiéndose una sonrisa cautelosa mientras revisaba los itinerarios. Sin embargo, mientras empacaban sus cosas, Jaime comenzó a sentirse mal. Inicialmente intentó minimizar los síntomas no queriendo preocupar a Gisela más de lo que ya estaba, pero rápidamente quedó evidente que algo serio estaba sucediendo. Se tambaleaba apoyándose en la pared mientras un dolor agudo irradiaba por su pecho. Gisela llamó débilmente, su voz temblorosa. Inmediatamente Gisela estaba a su lado, su instinto médico tomando el control. Observando los síntomas de Jaime, se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Esto no está bien, Jaime, necesitas ir al hospital ahora», insistió, ayudándolo a sentarse mientras llamaba una ambulancia. El miedo de perder todo por lo que habían luchado llenaba su corazón. El tiempo parecía desacelerarse mientras esperaban la llegada de los socorristas. En el hospital, los médicos confirmaron que Jaime había sufrido una complicación grave debido a su condición subyacente. «Es un milagro que se haya mantenido estable durante tanto tiempo», explicó el médico a cargo, mirando seriamente a Gisela. «Vamos a hacer todo lo que podamos, pero necesita ser estabilizado antes de pensar en cualquier viaje». De vuelta en la habitación del hospital, mientras Jaime era monitoreado y tratado, Gisela se sentía dividida entre la gratitud por la generosidad que habían recibido y la desesperación por la situación actual. Sentada al lado de su cama, sosteniendo la mano de Jaime mientras descansaba, reflexionaba sobre la fragilidad de la esperanza y la brutalidad del destino. «Prometí luchar por ti, por nosotros, no voy a rendirme ahora», murmuró, «más para sí misma que para el dormido Jaime». Con Jaime enfrentando esta grave complicación, justo cuando la ayuda tan necesaria había sido asegurada, dejaba a Gisela aterrada, cuestionando si había conseguido todo demasiado tarde, si no fue suficiente y si debería considerarse culpable por no haber hecho todo antes. La culpa la invadía cada segundo. Esperaba que todo saliera bien, pero todo indicaba que eso no sucedería. En el hospital, la tensión en la habitación de Jaime era palpable. Gisela, junto a los médicos, discutía fervorosamente las opciones para estabilizar a Jaime lo suficiente para permitir el viaje al tratamiento experimental en el extranjero. «Necesitamos ajustar su medicación y quizás iniciar una terapia de soporte más agresiva inmediatamente», sugirió uno de los especialistas, ojeando el expediente médico de Jaime con urgencia. Gisela, absorbiendo cada detalle técnico, estuvo de acuerdo con la sugerencia, pero su mente estaba inundada de dudas y el peso de la responsabilidad. «Vamos a hacer todo lo que sea posible. Él necesita estar estable para el viaje», afirmó, tratando de mantener la voz estable mientras observaba a Jaime, conectado a monitores que emitían beeps intermitentes, reflejando su condición inestable. Al mismo tiempo, Gisela recibía constantes actualizaciones en su teléfono sobre la campaña de recaudación de fondos, que continuaba recibiendo un sorprendente apoyo de la comunidad. Cada notificación era un pequeño soplo de esperanza, pero la situación de Jaime la mantenía con los pies en la tierra, recordándole la gravedad de su realidad actual. Mientras los médicos se movían alrededor de Jaime, ajustando sus medicaciones y preparando informes, Gisela recibió una llamada del pediatra de Aurora, que estaba en casa al cuidado de una niñera. Con una voz cautelosa, el pediatra transmitió noticias inesperadas. «Doctora Martínez, hemos revisado algunos de los biomarcadores de Aurora y hemos descubierto algo inusual. Hay una nueva terapia genética en fase experimental que podría, teóricamente, prevenir la progresión de la enfermedad en casos como el de ella», dijo él. Estas palabras reavivaron una llama de esperanza en Gisela. Rápidamente ponderó las implicaciones. «Esto cambia todo para Aurora», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de alivio y renovación de la determinación. Ahora su corazón de madre estaba más tranquilo, solo necesitaba luchar por la vida de Jaime y asegurar que Aurora también tuviera una prevención para que la enfermedad no se desarrollara. Era mucho mejor prevenir que remediar, especialmente en casos de niños. Con esta nueva información, Gisela se sentó al lado de Jaime sosteniendo su mano con más fuerza que antes. «Jaime, hay esperanza para Aurora. Una nueva terapia», comenzó, su voz ahogada por la emoción. Jaime con esfuerzo se volvió para mirarla, sus ojos reflejando tanto el desgaste de la enfermedad como la alegría por la noticia. «Eso es maravilloso, Gisela, haz lo que sea necesario», logró decir cada palabra una lucha. Gisela pasó el resto del día entre la habitación de Jaime y llamadas telefónicas, coordinando con los médicos de Aurora y planeando los próximos pasos. Con cada decisión, con cada conversación, reforzaba su compromiso de no rendirse, de luchar hasta el último recurso disponible. Esa noche, después de dejar a Jaime en el hospital, debilitado pero estable, y mientras Aurora descansaba en casa, Gisela se permitió unos momentos de reflexión. El viaje era arduo, las decisiones dolorosas y el futuro incierto. Pero la posibilidad de un tratamiento para Aurora traía una nueva luz a su lucha. «Vamos a enfrentar esto juntos». Como una familia, susurraba a su hija que dormía en su cama, su corazón pesado pero no derrotado. Preparándose para el viaje al extranjero, sabía que los desafíos eran grandes. Pero la esperanza ahora tenía un fundamento más sólido. Al día siguiente, después de llevar a Aurora al médico para realizar el resto de los exámenes para asegurar el tratamiento preventivo, Gisela sabía que ahora todo parecía mejorar para su hija. Después de dejarla al cuidado de la niñera, Gisela fue directo al hospital, observando a Jaime con una mezcla de preocupación y esperanza mientras descansaba, recuperándose de la grave complicación que casi lo había llevado. Los médicos habían trabajado incansablemente y contra todas las probabilidades, Jaime estaba estable. Con el apoyo de la comunidad y la nueva terapia promisora para Aurora, Gisela sentía que podían finalmente respirar un poco más aliviados. Sentada al lado de la cama de Jaime, Gisela sostenía su mano sintiendo el calor de su toque. Lo vamos a lograr, Jaime. Todo está alineándose ahora, susurraba mientras él abría los ojos lentamente. La mirada que intercambiaron fue una de entendimiento mutuo y gratitud, un reconocimiento silencioso de las batallas que habían enfrentado juntos y de las que aún estaban por venir. Mientras Jaime recuperaba sus fuerzas, Gisela organizaba los detalles finales del viaje. Había comunicado con la clínica en el extranjero y todo estaba preparado para recibir a Jaime en cuanto fuera liberado por los médicos. Cada arreglo era meticulosamente planeado para asegurar que no hubiera contratiempos. Vamos a un lugar donde tendrán las mejores oportunidades, Jaime. No sólo para tratar tu condición sino para darnos más años juntos, explicaba ella con la voz ahogada por la emoción. Durante los preparativos, Gisela recibió una llamada del pediatra de Aurora con una nota de optimismo en la voz, compartió buenas noticias. Doctora Martínez, los últimos exámenes de Aurora muestran una mejora significativa en su salud general. Es una buena señal, es indicativo de que ella puede recibir el tratamiento preventivo y con esto no desarrollará la enfermedad. Incluso podríamos evitarla con las nuevas terapias y su hija tendrá toda una vida por delante, sana y feliz como cualquier niña, dijo el médico. Escuchar eso trajo una ola de alivio a Gisela que sintió como si un enorme peso fuera retirado de sus hombros. Era la mejor noticia que una madre podría tener. Ella compartió las noticias con Jaime cuyo rostro se iluminó con una sonrisa. Eso es maravilloso, Gisela. Nuestra pequeña se está haciendo más fuerte, dijo él, la voz aún débil pero llena de felicidad. En los días siguientes, mientras Jaime ganaba fuerzas y la partida se acercaba, Gisela reflexionaba sobre el viaje que habían recorrido, la lucha, las incertidumbres y ahora una dosis de esperanza renovada. Sentada al lado de Jaime sosteniendo su mano mientras observaban a Aurora jugar, Gisela sabía que independientemente de los desafíos futuros, enfrentarían todo juntos. Somos una familia y juntos somos fuertes, murmuraba, mirando hacia el futuro con una nueva perspectiva. Así, con los corazones un poco más ligeros y el espíritu fortalecido por el amor y la esperanza, Gisela, Jaime y Aurora se preparaban para embarcarse en una nueva etapa de sus vidas, listos para enfrentar lo que viniera con la unión que los definía. El viaje no era sólo una búsqueda por cura, sino un paso hacia un futuro que, ahora, parecía lleno de posibilidades. El viaje al extranjero había sido un mar de esperanzas y temores. Al llegar al país donde Jaime recibiría el tratamiento, la familia Martínez sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Los primeros días estuvieron llenos de una serie de exámenes y preparativos para el tratamiento intensivo. Gisela se mantenía al lado de Jaime, cuya condición parecía osilar diariamente, mientras Aurora comenzaba a recibir los cuidados preventivos bajo la guía de especialistas renombrados. La niña parecía mejorar con cada medicamento, trayendo esperanza para sus padres. Durante una de las sesiones de tratamiento, Jaime sufrió una seria complicación. Su estado se deterioró rápidamente, llevando a Gisela al límite de su desesperación. Se encontraba en el corredor del hospital, angustiada, cuando el médico responsable se acercó con un semblante grave. Necesitamos prepararla para todas las posibilidades, Gisela. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero debe entender que su condición es crítica. Podemos perderlo, explicó el doctor, tratando de mantener un equilibrio entre la esperanza y el realismo. Gisela, sintiendo el peso de esas palabras, volvió a la habitación de Jaime, encontrándolo débil, pero consciente. Sosteniendo su mano, intentó transmitir toda la fuerza que aún le quedaba. No importa lo que suceda, estoy aquí, Jaime. Todos estamos aquí por ti, dijo ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dios mío, por favor, salva a mi familia. Cuida de nosotros y de todos aquellos que lo necesitan. Rezaba sin cesar. Contra todas las expectativas, en las horas siguientes, el tratamiento comenzó a mostrar signos de eficacia. Jaime empezó a presentar una recuperación sorprendente, estabilizándose de una manera que dejó incluso al equipo médico asombrado. Es un milagro, considerando cómo estaba hace unas horas, comentó uno de los enfermeros. Con esto, cada día que pasaba Jaime parecía estar cada vez mejor. Al salir de la hospitalización, comenzó a crear recuerdos felices con Gisela y Aurora, visitando parques y pequeños cafés, celebrando cada pequeña victoria de su salud. Estos son los momentos que se quedarán con ustedes, esté yo aquí o no, decía Jaime frecuentemente, haciendo que cada risa y cada paseo contaran. Aún tenía que volver diariamente al hospital extranjero para su tratamiento, pero ahora ya podía, al menos, pasear con su familia debido a su significativa mejoría. Tras semanas de tratamiento y recuperación, era hora de volver a casa. La comunidad que había apoyado tan fervorosamente a la familia Martínez, ahora preparaba una recepción cálida. Las noticias de su lucha y eventual éxito se habían esparcido y todos estaban ansiosos por celebrar el regreso de Jaime y la promesa de una nueva vida para Aurora. En el avión de vuelta, Gisela reflexionaba sobre el viaje que habían recorrido. El apoyo inesperado, los desafíos enfrentados y las victorias alcanzadas fortalecieron los lazos familiares de una manera que nunca imaginó posible. Nos enfrentamos a lo peor juntos y salimos más fuertes. Eso es lo que significa ser una familia, pensaba Gisela, mirando a Jaime y Aurora, que dormían tranquilamente a su lado, segura de que, independientemente de los desafíos futuros, estarían listos para enfrentarlos juntos. Al aterrizar, serían recibidos no sólo como sobrevivientes de una lucha médica, sino como símbolos de esperanza y resiliencia para todos los que los habían apoyado. El avión aterrizó bajo un cielo claro y prometedor. Gisela, Jaime y Aurora descendieron de la mano, recibidos por una multitud de rostros, sonrisas y carteles de bienvenida. La comunidad local se había reunido en pleno para celebrar el regreso triunfal de la familia Martínez. Globos de colores y pancartas con mensajes de bienvenidos de vuelta y mucha salud a los Martínez, decoraban el terminal del aeropuerto. La fiesta de bienvenida se realizó algunos días después en un gran salón de la ciudad decorado con luces y flores. Amigos, familiares e incluso miembros del equipo médico que habían acompañado el viaje de Jaime y Aurora estaban presentes. Jaime, ahora visiblemente más saludable y con una energía renovada, abrazaba a cada invitado, agradeciéndoles por el apoyo incondicional. Aurora, corriendo alrededor con otros niños, exhibía la misma energía vibrante, su risa llenando el salón. Durante la celebración, Gisela subió al escenario para hacer un discurso. Con la voz firme y llena de emoción, comenzó. Esta noche, celebramos más que nuestro regreso a casa. Celebramos la vida, la resiliencia y la generosidad humana. Hizo una pausa, mirando a Jaime y Aurora en el público, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Jaime está curado y gracias a los avances médicos y al amor y la ayuda de todos ustedes, Aurora no enfrentará los desafíos que temíamos. Nuestra jornada fue dura, pero nos enseñó el valor de la comunidad y del apoyo mutuo. Gisela reveló entonces su nueva misión. Con el dinero que sobró del fondo de tratamiento, había decidido crear una fundación dedicada a ayudar a otras familias que enfrentaban desafíos médicos similares. Nadie debería enfrentar solo estas batallas. Con la Fundación Martínez, garantizaremos que más familias tengan acceso al tratamiento y a la esperanza, así como nosotros la tuvimos. La noticia fue recibida con una ovación de pie. Jaime se unió a Gisela en el escenario, sosteniendo su mano con fuerza. Soy la prueba viva de lo que es posible cuando la comunidad se une por una buena causa y ahora devolveremos esa bondad a todos los que la necesiten, agregó, su voz cargada de gratitud. El evento fue un gran éxito, con la comunidad local y varias organizaciones prometiendo apoyo a la nueva fundación. El periódico local cubrió el evento, destacando la valentía de la familia Martínez y la nueva esperanza que la fundación traería a la región. Al final de la noche, mientras la música suave sonaba y los últimos invitados partían, Gisela, Jaime y Aurora permanecían abrazados, contemplando el futuro juntos. Estamos apenas comenzando, murmuró Gisela a su familia, y juntos podemos hacer la diferencia. Este momento no sólo celebraba el triunfo sobre las adversidades médicas enfrentadas por Jaime y Aurora, sino que también marcaba el inicio de una nueva etapa para la familia Martínez, una etapa dedicada al servicio y al apoyo comunitario. Con lazos familiares ahora más fuertes y un propósito renovado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera por delante, sabiendo que tenían a una comunidad entera a su lado. Tras la sorprendente recuperación de Jaime, el testamento que una vez pareció tan crucial, ahora parecía un vestigio de un tiempo más sombrío. En una reunión tranquila e introspectiva con su abogado, Jaime y Gisela decidieron cambiar las disposiciones anteriores, protegiendo el futuro de Aurora, pero también estableciendo fondos de apoyo para otras familias a través de la Fundación Martínez, asegurando que el legado de solidaridad de la pareja perdurara por generaciones. Siete años después, en una tarde tranquila, Jaime y Gisela se sentaban en la terraza de su casa, mirando el jardín donde Aurora, ahora una adolescente vibrante, jugaba con su perro. Todo estaba pacífico, un contraste marcado con los tiempos turbulentos que habían enfrentado anteriormente. Jaime tomó la mano de Gisela, acercándola a su pecho. ¿Recuerdas cuando pensamos en separarnos? Comenzó él, su tono reflexivo. Gisela sonrió, apretando su mano. ¿Cómo podría olvidarlo? Parece que fue en otra vida, respondió. En aquel tiempo no podíamos imaginar estar donde estamos hoy, ¿verdad? Jaime miró a Aurora, su rostro iluminado por el orgullo paternal. No solo superamos nuestras propias crisis de salud, sino que también logramos ayudar a tantas otras familias con la fundación. Todo esto nos unió de maneras que nunca imaginé posibles, dijo él. Gisela asintió. Sus ojos también seguían a Aurora. Es cierto, cada desafío, cada miedo que enfrentamos juntos nos fortaleció. Y mirarla ahora tan saludable y feliz solo me hace agradecer por habernos mantenido unidos. La Fundación Martínez se ha convertido en más que un proyecto. Es un legado de nuestro amor, de nuestro compromiso, no solo el uno con el otro, sino con nuestra comunidad, dijo Gisela emocionada. Jaime suspiró contento. Y pensar en todas las familias que llegaron hasta nosotros, desesperadas, como estábamos, y ahora están encontrando esperanza y apoyo. Eso da a todo lo que pasamos un sentido, ¿no? Sí, lo hace. Y cada historia de éxito que escuchamos de la Fundación me recuerda por qué valió la pena luchar tanto, dijo Gisela mientras una brisa suave movía su cabello. Ella se volvió hacia Jaime con una sonrisa que mezclaba nostalgia y contentamiento. Estás más saludable, nuestra hija está prosperando, y nosotros estamos más unidos que nunca. Jaime se levantó, tirando de Gisela para que se levantara también. La envolvió en sus brazos en un abrazo cálido. Nada de esto habría sido posible sin ti, Gisela. Te amo más ahora de lo que jamás amé, anunció él, haciendo que su esposa suspirara. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, Jaime y Gisela Martínez reflexionaban sobre el viaje que habían recorrido. No sólo habían sobrevivido, sino que habían prosperado, transformando sus pruebas en triunfos. Y con cada día que pasaba, continuaban construyendo una vida juntos, arraigada en la salud, el amor y la generosidad que ahora definían cada aspecto de sus vidas. Si te gustó esta historia, te invitamos a que te guste este video y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial sólo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.